Bueno y el día de ayer también precisamente aquí en la ciudad de Matamoros se llevó a cabo un evento en el cual el Colalep de aquí de la ciudad de Matamoros se sacaba el 30 aniversario y con esto, bueno pues invitaron a autoridades para que se dieran cuenta de cómo se está trabajando en este plantel que ha hecho una gran inversión para que el alumnado esté trabajando de mejor manera y obviamente hubo la inauguración de aulas, de nuevos talleres y para ello el profesor Miguel Tello habló acerca de lo que ha sido la inversión precisamente en lo que ha sido el periodo de su administración ahí en el Colalep. Dentro de todo programa de la parte cívica y la parte de reconocimientos al personal administrativo y docente que cumplió 25 años o más dentro de la institución efectivamente hicimos un recorrido a través de las obras que estaban sin inaugurar dentro de la institución de todo lo que es el gobierno del ingeniero Eugenio Hernández Flores Iniciamos por hacer un recorrido desde la fachada principal donde hay una inversión aproximadamente de 268 mil pesos que es la fachada principal que incluye los jardines y andadores de los jóvenes 128 metros de cordones y banquetas, 320 metros de barra perimetral posteriormente nos trasladamos a revelar lo que es la placa conmemorativa del 30 aniversario hicimos una inauguración simbólica de 21 aulas ideales que es el término con el que nosotros hemos denominado a las condiciones que según nuestro manual de calidad debe tener una aula que pues es levantar los niveles de las paredes, ventanas nuevas, rejas, persianas, proyector, pizarrón electrónico computadora, aire acondicionado, vitropiso, mesas trapezoidales y puertas de aluminio hay una serie de obras que en realidad supera los 40 millones de pesos lo que en 5 años se ha invertido un poquito más de 5 años se ha invertido en esta institución educativa en esta inversión que bueno es a través de programas de peso a peso Federación Estado que es a través del gobierno del Estado el programa de inversión directa que genera la dirección general de Conaleto de Amaulipas y lo que llamamos recursos propios que es a través de las aportaciones de padres de familia